La renovación urbana en palabras sencillas es aprovechar mejor lo que ya está hecho y es precisamente eso lo que se busca hacer en el Centro Administrativo Nacional CAN en Bogotá. El ingeniero civil Andrés Escobar Uribe, egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, es el encargado como gerente de la Empresa Nacional de Renovación Urbana Virgilio Barco Vargas de sacar adelante este proyecto piloto. Hoy vamos hacia un modelo distinto, hacia un uso del suelo mezclado, que tenga oficinas de gobierno, pero también tenga servicios para la gente que trabaja allí. La renovación del Centro Administrativo Nacional CAN buscará además de fortalecer los servicios institucionales que se prestan en el sector, darle a Bogotá un espacio de desarrollo urbanístico y arquitectónico a la altura de los mejores del mundo, espacios culturales y recreativos adecuados a su crecimiento demográfico y económico y mejorar la movilidad, el entorno y la vivienda alrededor del sector, respetando el medio ambiente. Y lo que es más novedoso es también mezclando vivienda, con un propósito muy obvio, que hoy suena obvio para todos, y es que las personas que trabajan allí puedan vivir cerca de su casa, puedan desplazarse caminando, no utilizando vehículo, automotor, no utilizando ni el privado ni el público, y a su vez que quienes trabajan allí puedan resolver muchas de sus necesidades cotidianas en la misma zona, sin necesidad de desplazarse motorizadamente. En la renovación del CAN se vinculará el sector público y privado con recursos económicos y mano de obra. En este momento la empresa Virgilio Barco Vargas adelanta estudios de la zona y recopilación de información para consolidar el proyecto. Recopilar toda la información que está dispersa sobre todos estos edificios, que son muy antiguos, la mayoría de ellos, pero también estudios que se han hecho, propuestas que se han estudiado individuales de cada uno de esos edificios, de cada uno de esos ministerios y también de otros urbanistas que han abocado el tema para generar una nueva propuesta con una intención muy ambiciosa, y es renovar la zona pero con un urbanismo muy contemporáneo. ¿Qué quiere ser urbanismo contemporáneo? Pues tratar de hacer edificios altos para liberar el espacio público, para que quede mucho verde, mucha zona para caminar, y todo lo que es parqueadero y circulación de los vehículos por debajo de la tierra, para que sea una ciudad amable y una ciudad donde todos queramos ir y todos queramos además circular de una manera muy cómoda y peatonal. Los primeros cambios en la recuperación y transformación del sector del CAN comenzarán a hacerse visibles en dos años.